pero señor bueno pues ya es la hora el día de otro programa más gracias a todos los suscriptores que ya están ahí a toda la gente que le dio la programa como andas alejandrita muy bien gracias aquí esperándolos a todos no olviden que los viernes excelentes conciertos aquí en rodeo west aquí los veo flaquito dale bienvenida a la raza vengan a bailar aquí a rodeo west dallas donde se pone muy bien el ambiente pues todo mundo invitados este cada fin de semana efectivamente señores señores le traemos y le dedicamos a este programa para la gente que nos acompañó pero muy especial a la gente que no pudo entrar porque pues fue el concierto de cari león con un cupo limitado y pues desafortunada gente mucha gente se queda afuera a llevar las imágenes esto es rodeo usb y esto comienza así vamos a empezar a sacudir la colita mujer rodeo west dallas y todo con esas palmas y todo con esas palmas y todo con esas palmas y eso no chido las palmas y ahora vamos para abajo y ahora vamos para abajo y vamos para abajo y vamos para abajo vamos a empezar a sacudir la colita mujer rodeo west dallas vamos a empezar a sacudir la colita mujer y todo con esas palmas 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 y todo con esas pal Y ahora vamos pa' bajo Y ahora vamos pa' abajo Y bajo, va pa' abajo Y bajo, va pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Rodeo West Dallas Señoras y señores, estamos en el camerino de Rodeo West Donde mi compadre está a punto de saltar al escenario El lugar estaba rotado, está hasta la Mouser ¿Cómo anda mi compadre? Bien, bien viejona, aquí andábamos con todas las ganas Estamos listos pa' echar unos corridones Algo rancherito pa' la raza aquí de Texas ¿Primera vez que vienes pa' acá? No, ya canté aquí una vez Es la segunda vez que me presento aquí ¿Aquí en Rodeo West? Sí, oye ¿Cómo lo trató la gente? La primera, ¿le quedaron a deber o qué güey? ¿Cómo estuvo el asunto? No, 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 todo bien La raza se portó a todo, todo Darie No, no, todo bien viejón Malos muchachos que trajimos a esta noche ¿Cómo va a ver? De una vuelta, nomás pa' que vea Nomás pa' que vea Digo, por si le quedaron a deber algo en ese día Ay, nomás pa' que se la cuenta Oiga mi compadre, pues dígale a toda su raza En las redes sociales ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Qué música trae? Algo que esté cocinando Que venga ya por ahí a la vuelta de la esquina Ahorita apenas soltamos el tema Los primos Que es con mi compa Karim Yo y Panchito Arredondo Se soltó hace como dos días Es lo más nuevo que cargamos Y ya estamos cocinando el disco nuevo Y en Instagram es Tomás Bayardo con uno Igual el Facebook Alejandrita, algo que quieras agregar A ver, pues dice que canta con Karim León ¿Van a cantar esta noche a dueto o no? Sí, yo digo que sí Vamos a cantar las pacas de kilos Y a ver si nos echamos la de los primos No, no me invitan a mí Yo también canto Nomás que haga cuenta Que me lastimé la rodilla Y pues sí, sí Valió más Valió más Valió más Pues cómo ves, nos vamos al escenario con Tomás Claro que sí, vámonos En este día de esta noche Que es algo así que está Y sabes perfectamente Que es un querido adorar No te vas a enseñar 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 La vida, la vida, la tristeza La boca, la vida, la vida No se tira en el canto La verdad, la vida La verdad, la vida Estoy empacado, estoy convencido De copiar por malestar La idea de amor va a cantar Hablando a las espaldas de la gente De su estado La copa no es frente, la suerte valiente Pero ya por tiempo ya cualquier persona normal Me acercan todo, siempre rego al pincón Un gran beso, un gol como un espargador No se va a la gacha, trae y suena Un jugado de quieta, entre una misma paliera No se va a lo imponza, hay que aprender los cafés Pero ya por tiempo ya cualquier otro Por el finito de ver Señores y señores, viernes de concierto Aquí lo esperamos este viernes Cinco agrupaciones en un escenario En el escenario de Rodeo West Llega Vencedores del Bravo Llega la insistencia norteña Además también para todos ustedes Llega Marineros del Norte Llega también Adolfurías y su lago norteño Además también los chacales de mi compadre Pepe Tobar Este viernes aquí en el Rodeo West Oiga las muchachotas bien chulas y guapas Aquí en el Rodeo West ¿Qué ando haciendo mi hija? ¿Ando trabajando? Sí aquí trabajando, es lo que hay Oiga mi hija, ¿cómo se están portando esta noche la gente? Muy bien, ahorita muy bien Ya están muy ocupados y eso es lo bueno, es lo que queremos Mándele un mensaje a que usted quiera un saludo Alguien que le deba dinero No sé qué fregados quieran hacerse Pero mándenle salud Díganle que ya le paguen Que se ocupan los pañales No, le doy un shout out a todo Rodeo West Ándale Rodeo West Ya dijo, esto es Rodeo West TV Somos muy trabajadores Rodeo West Tú has venido con tu luz a conquistarme Tú eres linda y cariñosa como un ángel Tú eres la mujer perfecta que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme con tu risa Tú transformaste mi tristeza en alegría Tú me elevaste hacia el cielo con un solo beso Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Y como soy en el río mi chiquititita Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir Romeo West Dallas La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Su pinche mar Oiga ¿Qué estamos haciendo aquí? Traemos una postre media cachonda Mándale saludos a quien quiera, mija Mándale saludos al viejo ¿Dónde lo dejó? ¡Mándale saludos! ¡Sí! ¿Dónde está el viejo? Esposo Esposo ¿Dónde está? ¿Cuál es? Esa esposa Ya no tiene Ya no lo aguanto Viejo lioso va ¿O te la tóxica? ¿Qué tal mis amigos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la deltada? ¡Ey! Mándale saludos a quien quiera, mija Saludos a... ¿A qué sabes quién? ¡Ay, qué la más! Oiga, seguimos aquí en el desmadre bien organizado ¿Cómo ando, primo? Muy bien, muy bien, gracias No se pierdan, Dallas Dallas Rodeo jueves, es lo mejor, men Saludos para mi esposa Clare Saludos para Juaritos Puro Chihuahua ¿Para quién dijo? Para Juaritos Oh, yo pensé que dijo que para Juanito Dije, ¿quién güey es ese ese caray? Oiga, seguimos en el Rodeo West TV Oiga, las muchachas bien chulas aquí en el Rodeo West ¿Cómo te llamas, mija? Elizabeth Mándale saludos a quien quiera Saludos a todas las muchachas guapos que vinieron A todas las personas que nos visitaron Ahorita está lleno Se puso bueno esto en bien Te hace de que ahorita nos vamos con las imágenes De mi compadre Karim León Esto es Rodeo West TV Continuamos aquí desde el concierto de Karim León Amigos, mucha gente se quedó afuera Lamentablemente Para que eso no suceda Es importante reservar sus VIPs O comprar los boletos a tiempo Los dejamos con unas imágenes del concierto Oiga, señores, señores Estamos aquí en Robo USB Ya llegó el mero petatero Y andamos aquí Cuentando el brillo Pero ya con todas las pilas aquí A pegarle bien duro aquí en el Rodeo Oiga, la raza está ya gritando Ya lo está esperando Alejandrita también ¿Cómo lo ves? Muy bien Muy emocionados Como todo el público de verlo Este... Si sabe que tenemos sold out Todo vendido Oiga, buena noticia Esperemos pasarnosla bien perro Es la intención Y qué bueno que mi radio se dejó venir Y vamos a poner Vamos a ponernos un fiesto en bien Bien perro como decimos por allá en Sonora Carnalito Quiero que le manden un saludo A toda la gente que no pudo entrar Porque pues como fue evento privado Estaba sold out Mucha gente se quedó afuera Esto es para toda esa gente Que no tuvo la oportunidad de verlo Mándale un saludote No, pues para toda mi recita Que no se dio la oportunidad No va a ser la última vez Que estamos por acá Para la próxima Lo esperamos con todos los brazos abiertos Y pues le mandamos un fuerte abrazo Y ya nos salimos de esta compadre también Saludos para ellos también Compadre, ya no le quitamos el tiempo Porque la gente lo está esperando Esto es un desmadre afuera Y se los encargo ¡Ale, mosquén! ¡Ale, mosquén! ¡Ale, mosquén! No sé qué una razón Extraña mañana La historia de Leonardo A ver que aquí Tito Me lo cura tú Me ha caído para que no me déjase Me he sufrido Me he preguntado Te he preguntado Te he preguntado Te he preguntado ¿Qué es tu amor? ¿Qué es tu amor? ¡Venga! Como bebe Desilusionar Ser de alguien Como bebe Te he preguntado Qué imposible Puими creer que te enviabas Qué imposible Después de ver El Dios piso Me ah donado Frearla Pensame Sin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!